Yo no sé qué hacer, me enamoré de ti en un día Y no sé por qué, existen ruedas en mi vida Aún sabiendo que era nuestro, no podría ser En esta situación, en el que tanto las noticias No puedas salir, no hay así que en mi vida Y hoy te marchas de mirar con tu querer Y así yo quiero vivir en mi vida Y así yo quiero ser, no hay así que en mi vida Y así yo quiero vivir en mi vida Y así yo quiero vivir en mi vida Y así yo quiero vivir en mi vida Yo quiero seguir gritando en este nuevo amor Y así yo quiero ser con el viento Y hoy que estoy en agonía, te recordaré Y nunca olvidaré Que me perdí en mi mirada y a través de ti Y así yo quiero vivir en mi vida Y hoy te marchas de mi lado con otro querer Y así yo quiero vivir en mi vida Y así yo quiero vivir en mi vida Y así yo quiero vivir en mi vida Y así te vuelvo soñando Soñando que tú estarás al lado Por siempre, mi amor, no te vayas sin saber Cuando te vayas a mi amor Dime ese corazón grande, mi amor ¡Gracias por la sorprendida! ¡Gracias por la sorprendida! ¡Gracias por la sorprendida! ¡Gracias por la sorprendida! ¡Sacquellé la foto!